Hola mujeres, ¿cómo están? El día de hoy, lunes. Hoy pasé fodonga todo el día, de verdad. Me puse una gorra aquí porque no quise peinarme. Y así, con esta jacket. Y estamos cocinando langosta. Bienvenidos al video de hoy. Y el día de hoy, ¿qué voy a estar haciendo hoy? Nada, chismeando un ratito. Porque, pues, no tengo camioneta. La camioneta está en servicio porque había que pintarle la parte delantera de la camioneta. Y, pues, me la regresan hasta el miércoles. Les quería contar, chicas, que, pues, el día de ayer, lunes, no hice video porque se quedó rico con nosotros el lunes para pasar tiempo juntos. Así que, pues, aproveché para pasar tiempo juntos. Por eso mismo, porque, pues, quería darle prioridad a estar en la casa. Este, cocinamos unas langostas ayer. Rick cocina, mujeres. Rick es el que cocina y cocina bien rico. Les voy a enseñar cómo quedaron esas langostas. Ayer esto fue lo que comimos, langosta. Baby, open this. Ecatatatat israelí. ¡Segil! ¡Portan, precipro. ¡Portan, precipro. ayer pasamos todo el día en la casa cocinamos unas langostas y nos tomamos una botella de vino y hay algunas de ustedes que me han estado preguntando acerca de me dicen, Elsa deberías hacer un video de haciendo remodelaciones yo no sé si hay algunas personas nuevas que no saben pero por ejemplo los sofás y todo esto que está aquí y el color de las sillas del comedor eso no estaba así yo lo remodelé, les voy a enseñar un poquito nosotros remodelamos y cambiamos alfombra, cambiamos los sofás y miren, esto lo compré ayer este jarrón lo compré ayer porque el que tenía antes no me gustaba este jarrón lo compré ayer en en Ross y se me hace muy bonito definitivamente era el jarrón que yo estaba buscando para ponerlo en el centro de la mesa y pues me combina con las sillas y me combina con las cortinas porque son de un tono gris el color azul este color azul de mar me gustó mucho por eso agarré esos cojines y pues también combina con la con alfombra hay otra cosa también que me decía mucho de que acerca de esta silla es acerca de esta silla lo que pasa es que pues a Rick le gustó esta silla y pues yo le dije que la podíamos devolver y pues él no quiso dijo que no que esta silla le gustaba y en realidad chicas es bien cómoda es súper cómoda la compramos en Costco lo único que me hace falta aquí es una mesita para poner mi café el motivo por el cual no tengo la mesita para poner mi café es porque no he encontrado hasta la fecha una mesa que me guste pero muy pronto vamos a ver no me voy ahorita de compra porque no tengo carro espérame pero este para todas esas chicas que quieren video acerca de decoraciones como decoro la casa lo que es la sala chicas yo todo esto es nuevo o sea no voy a cambiarlo porque apenas lo acabamos lo acabamos de comprar estoy esperando encontrar una mesita que me combine con los muebles todavía no he encontrado una mesa que me guste pero en eso estoy pero chicas les digo de que en el piso de arriba en nuestro cuarto ese voy a cambiarlo voy a cambiarlo o sea voy a tener las mismas gaveteros los mismos roperitos eso me lo voy a quedar porque ese juego de recámara pues no tiene ni 5 años o sea está esté en buenas condiciones no lo voy a cambiar lo que pasa es que ese juego de recámara que tenemos en el piso de arriba ese lo compramos cuando no teníamos hijos pues no teníamos no teníamos a Evan en ese entonces y la cama es una cama queen y en la cama queen pues solo alcanzamos mi pareja y hoy entonces cuando tuvimos a Evan y pues Evan aunque yo lo cueste en su cuna él se cruza para la cama a medianoche y pues Evan patea es un desmadre es un desmadre dormir con hijos entonces tuvimos que comprar una cama king donde se pone el colchón esa cama ya me tiene loca me tiene harta me tiene harta y ya les voy a decir por qué no me gusta ok esta cama ok el colchón es ortopédico es muy confortable pero el problema con esta cama es que el colchón pues se mueve de lugar no tiene estabilidad y pues a veces en las esquinas esto me golpea la pierna siempre me estoy golpeando siempre me estoy golpeando la pierna los pies cualquier cosa entonces pues esta cama me tiene harta o sea voy a quedarme con el colchón porque el colchón está nuevo así que chicas en esta semana vamos a estar estrenando una cama que le va a dar otro look a mi cuarto no necesito no necesito cambiar las cajoneras ni los roperos pero si esta cama no es la cama que venía con el juego de la recámara la única razón que la compramos esta fue porque es bajita Evan puede subirse y bajarse de esta cama sin problema por eso fue que la compramos pero la cama que viene en camino esa también es del es de la misma altura con una diferencia que pues que tiene que es un modelo más bonito y que el colchón va a tener más estabilidad también quería comprar otros adornitos para ponerlos aquí otra cosa que pasa es que las almohadas se me caen las almohadas se me caen allá por debajo de la cama esta cama ya tenía ganas ya de cambiar tengo también que limpiar este piso si se dan cuenta a mi me da alergia a lo que es el polvito este y también quiero a las ventanas les quiero poner de estas cortinas de madera así se vieron ya no quiero ya no quiero tener cortinas de estas porque almacenan mucho polvo y después en la noche me estoy muriendo de la alergia esta ventana y aquella ventana y esta ventana pequeña las quiero con ese tipo de cortinas de madera como esta que está aquí también esta es otra cortina de madera y esta pues ya ya está hecha solo necesitamos poner esas cortinas en esas tres ventanas y mi cuarto va a quedar perfecto aparte que quiero comprar otros adornitos para poner en la cama necesito ir a Marshall porque quiero comprar un juego de cama nuevo quiero comprar un juego de sábanas y decorar la cama diferente o sea más bonito pero pues no tengo carro ahorita porque mi camioneta les aplatiqué de que le están reparando el bumper de adelante así que no voy a tener carro hasta el miércoles y entonces hasta el miércoles ya voy a poder salir a comprar las cosas que necesito para decorar mi cuarto voy a decorar mi cuarto y la primer cosa que tiene que salir de ahí es esa cama que no me gusta o sea el mismo colchón cama diferente ya la cama la ordené y la cama viene en esta semana y les voy a estar mostrando cómo voy a hacer este cómo las voy a decorar ya que ya que tienen no sólo una persona me lo ha pedido me lo han pedido otras personas este hace un video acerca de decoraciones mujeres uno no decora la casa cada fin de semana o sea la sala como les digo la sala no era así antes lo acabo de decorar yo así así no estaba la cama que venía con el juego de recámara que está arriba es la cama esta es esta cama la cama que está en el cuarto de en medio esta cama es una cama queen y aquí no alcanzamos así que por eso esta la dejamos en el cuarto de visita Evan hace desmadre en ese cuarto siempre siempre yo lo ordeno y siempre está igual desmadroso así que esa cama pues es la cama que le pertenece a la recámara al juego de recámara de arriba pero la cama que compré yo les va a encantar a mí me encanta necesito esperar que tenga mi camioneta para poder ir a comprar las cosas que necesito para decorar el viernes me van a venir a dejar la cama nueva así que el sábado o tal vez el viernes en la noche les termino de enseñar cómo va a quedar el cuarto ya me toca limpiar todo eso vamos a ver si lo limpio hoy o mañana necesito limpiarlo porque el piso está con bastante pelo del chiqui hay bastante polvo y necesito darle una buena limpiadita a ese cuarto así que el próximo video chicas va a ser de compras pero no de compras de ropa va a ser de compras para el hogar decoración para el hogar y yo sé que mi cuarto necesita necesita un cambio de look porque está bien está bien feo y bueno ok el próximo video va a ser eso y ya como el sábado quizá el sábado o el viernes en la noche voy a tratar de hacer el video ya que la cama esté instalada ya que las almohadas las decoraciones que quiero hacer ese ya va a ser el video ya hasta después que venga la cama y que Rick la ponga porque se necesita poner se necesita poner la cama se necesita instalarla de verdad esa cama me gustaba siempre encontré el color que quería encontré el estilo que quería la encontré exactamente como yo la quería así que para todas las que me estaban pidiendo acerca de decoraciones e ideas e ideas de decoraciones este video yo sé que les va a gustar bastante chicas así que estén pendientes porque tengo este nuevo proyecto de redecorar mi cuarto o hacerle un makeover a mi cuarto en realidad no va a cambiar mucho pero con el hecho de tener una cama diferente le va a dar otro aspecto al cuarto no solamente eso porque también quiero comprarle una que otra decoración para que se mira más bonito y este yo sé que les va a gustar y espero de que espero de que Rick ordene esas cortinas de madera esa hay que tomar las medidas y ordenarlas por internet y te las mandan por correo y después uno las instala en cuanto tengan las cortinas listas les voy a volver a enseñar cómo quedó ya el cuarto así que nos vemos en el próximo video que va a ser de compras de decoración y el otro 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 ya hasta que ya este tenga mi cuarto ya decorado diferente así que nos vemos muchos besos saludos y que tengan un buen inicio de semana